¡Suscríbete al canal! Hace como un año en forma, se conocen y creo que tenemos detectada exactamente la diferencia de la defensa y la ofensiva. ¿Cuánto queda al marcar? Bueno, es difícil que dé eso, pero siendo un poco objetivo, el Poli debe ganar por encima de 15 puntos. Gracias. 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 Gracias.